Vamos a hablar del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 45. Duración. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la relación de una obra o labor determinada, por un tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasionar accidental o transitorio. Artículo 46. Subrogado por la Ley 50 del 90. Artículo 3. Contrato a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente. Primero. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito la obra, la otra, su determinación de no prorugar el contrato con una antelación inferior a 30 días, éste se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. Segundo. No obstante. Si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente. Parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea. Artículo 47. Subrogado por el Decreto Ley 23.51 del 65. Artículo 5. Duración indefinida. El contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. Segundo, el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días, para que el patrono lo reemplace. En caso de no dar el aviso oportunamente o de cumplirse sólo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo octavo, numeral séptimo, para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir. Artículo 48. Derogado por el Decreto 23.51 del 65. Artículo 5. y 6. Cláusula de reserva. Nota, el artículo derogado permitía que las partes dieran por terminado el contrato de trabajo a término indefinido en cualquier tiempo, mediante preaviso o desahucio o notificado por escrito de la otra parte. Artículo 49. Subrogado por el Decreto 23.51 del 65. Artículo 4. Numeral 3. La Ley 50 del 90. Artículo 3. Prorroga. Artículo 50. Revisión. Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica, cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la existencia de talas alteraciones. Corresponde la justicia del trabajo decidir sobre ella, y mientras tanto, el contrato sigue en todo su vigor. Artículo 51. Subrogado por la Ley 50 de 1990. Artículo 4. Suspensión. El contrato de trabajo se suspende, primero, por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución, segundo, por la muerte o inhabilitación del empleador, cuando éste sea una persona natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa a la suspensión temporal del empleador. Tercero, por suspensión de actividades o cláusula temporal de la empresa, establecimiento de negocio en todo o en parte hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador mediante autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De la solicitud que se le dé al respecto, el empleador deberá informar en forma simultánea por escrito a sus trabajadores. Cuarto, por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. Quinto, por ser llamado el trabajador a prestar servicio militar. En caso, el empleador está obligado a conservar el puesto del trabajador hasta por 30 días después de terminado el servicio. Dentro de este término, el trabajador puede reincorporarse a sus tareas cuando lo considere conveniente y el empleador está obligado a admitirlo tan pronto como esté, gestione su reincorporación. Sexto, por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no exceda a los 8 días y cuya causa no justifique la extinción del contrato. Notas. El término 30 días que figura entre el paréntesis en la norma anterior fue aplicado a 6 meses por la ley 48.1993, artículo 41. Artículo 52. Reanudación del trabajo. Desaparecidas las causas de suspensión temporal del trabajo, el patrón debe avisar a los trabajadores en los casos de que tratan los tres primeros ordinales del artículo anterior, la fecha de reanudación del trabajo mediante notificación personal o avisos publicados no menos de dos veces en un periódico de la localidad y debe admitir a sus ocupaciones anteriores a todos los trabajadores que se presenten dentro de los tres días siguientes a la notificación o aviso. Artículo 53. Efectos de la suspensión. Durante el periodo de las suspensiones contempladas en el artículo 51 se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para el patrono la de pagar los salarios de esos lazos, pero durante la suspensión corren a cargo del patrono además de las obligaciones ya surgidas con anterioridad las que le correspondan por muerte o por enfermedad de los trabajadores. Estos periodos de suspensión pueden descontarse por el patrono al liquear vacaciones, sesantías y jubilaciones. Artículo 54. Prueba del contrato. La asistencia y condiciones del contrato de trabajo pueden acreditarse por los medios probatorios ordinarios. Capítulo 5. Ejecución y efecto del contrato. Artículo 55. Ejecución de buena fe. El contrato de trabajo, como todos los contratos, debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no sólo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenezcan a ella. Artículo 56. Las obligaciones de las partes en general. De modo general, incumben al patrono obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores y a estas obligaciones de obediencia y fidelidad para con el patrono. Concordancias con el artículo 53, número 2 y 5, y artículo 58 y 59, número 9, artículo 62 y 341. Gracias. 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 Gracias.